Yo no paro de hacer cosas y bueno al final todo se resumen que tenemos que mirar las cosas vía internet, que si en la tablet, que si en el móvil. Me llamaron desde CaixaBank que si quería colaborar con ellos en un proyecto que estaban desarrollando y me produjo bastante curiosidad. Se trataba del Cardbox y del ReciVox. Son herramientas en las que puedes tenerlo todo organizado, todos tus movimientos de la tarjeta, en que te has gastado el dinero, en que no, te lo agrupa por supermercados, por establecimientos y todo eso antes yo lo hacía en Excel. Un día vi que me metí en línea abierta y vi que el producto aquel en el que yo había dado mi opinión, todos los consejos, todas las opiniones que yo les di están ahí, están ahí, lo han respetado, lo han llevado a cabo, es su producto, lo han desarrollado pero me he sentido que formaba parte de ese proyecto con ellos. Ahora con un clic ya lo puedo ver todo. Todo el mundo te da las mismas prestaciones al final pero es que la Caixa me daba algo más, me daba que sin hacer nada lo iba a tener todo organizado. Ese punto diferente, esa innovación y la verdad es que estoy muy contenta. Yo me quedo ya aquí.